Saludos, intrépidos exploradores de la biodiversidad y admiradores de las maravillas terrestres. En esta emocionante travesía a través de los rincones fascinantes de Norteamérica, nos aventuraremos en el intrigante mundo de la araña viuda negra. Con su presencia cautivadora y su hábitat peculiar, estas asombrosas arañas nos invitan a sumergirnos en los misterios que rodean a esta icónica especie. Prepárense para desentrañar los secretos que hacen de la viuda negra una maravilla única en el reino de la naturaleza. La Trodectus mactans es una especie de araña conocida como viuda negra o araña del trigo, que fue descrita por primera vez por el entomólogo danés Johan Fabricius en 1775. El nombre viuda negra se atribuye a la observación de que, en ocasiones, después de la fecundación, la hembra tiende a devorar al macho. Aunque esta araña generalmente exhibe un comportamiento pacífico y hábitos solitarios, puede volverse agresiva cuando se siente amenazada, optando por morder y inocular su veneno potente en la víctima o presa. En animales más pequeños, el veneno puede resultar letal, mientras que en los seres humanos, la gravedad de la situación depende de la cantidad de veneno inyectado. La Trodectus mactans es una araña negra que se distingue por una marca característica en su abdomen, de color rojo y con la forma de un reloj de arena. Al igual que otros arácnidos, su cuerpo se divide en dos segmentos, el cefalotórax y el abdomen. Las hembras son considerablemente más grandes que los machos, llegando a medir alrededor de 15 milímetros y pesar hasta 400 miligramos, mientras que los machos oscilan entre 3 y 6 milímetros y pesan hasta 18 miligramos. El abdomen de las hembras presenta un aspecto globuloso, mientras que el del macho puede variar en forma. Las glándulas responsables de sintetizar el veneno se encuentran en el cefalotórax y se conectan a los quelíceros a través de conductos, siendo ésta la estructura mediante la cual inyectan el veneno a sus presas. La Trodectus mactans se distribuye principalmente en el hemisferio occidental del planeta, específicamente en la zona este de América del Norte, aunque también puede encontrarse en otras regiones de Asia y África. Esta araña prefiere hábitats con poca luz y alta humedad. Aunque no es frecuente hallarlas en el interior de las viviendas, en caso de ingreso, suelen preferir áreas con acumulación de objetos, como sótanos o garajes. En entornos naturales terrestres, estas arañas construyen sus nidos sobre ciertas plantas, debajo de piedras y entre troncos de madera. Además, se han documentado ejemplares en áreas de cultivos de cereales como el trigo. Esta araña, siendo carnívora, se alimenta principalmente de otros artrópodos como saltamontes, hormigas, escarabajos, orugas e incluso de otras especies de arañas. Dada su pequeña estatura y visión limitada, emplea estrategias ingeniosas para capturar presas, aprovechando las redes que teje, generalmente a nivel del suelo. La araña detecta la presencia de posibles presas mediante las vibraciones en la telaraña. Una vez que la presa queda atrapada en la telaraña, la araña la envuelve con hilos sintetizados. Luego, inyecta veneno en la presa para provocar su muerte y, posteriormente, le inocula lentamente jugos gástricos ricos en enzimas digestivas. Estas enzimas tienen la función de descomponer y digerir a la presa. Una vez completado el proceso de digestión externa, la araña absorbe los nutrientes resultantes. Este método de digestión externa es característico de animales que carecen de un sistema digestivo con órganos especializados. Después de alimentarse, la araña satisface sus necesidades nutricionales durante un extenso periodo, pudiendo pasar varios meses antes de necesitar alimentarse nuevamente. La Trodectus mactans es un arácnido ovíparo que se reproduce mediante huevos con fecundación interna. El proceso reproductivo de esta araña comienza a principios del verano y culmina en la primavera. La fecundación tiene lugar dentro del cuerpo de la hembra y después de este proceso, la hembra pone los huevos, pudiendo depositar hasta 500 huevos, con un promedio de alrededor de 200. Antes de poner los huevos, la araña crea una estructura llamada ooteca. Esta ooteca presenta una estructura compacta e impermeable, ya que durante los aproximadamente nueve meses siguientes a la fecundación, servirá como el hogar de los huevos y, posteriormente, de las pequeñas arañas que eclosionen de ellos. La araña coloca los huevos dentro de la ooteca, donde se desarrollan las nuevas arañas, las cuales eclosionan aproximadamente tres semanas después del depósito. Durante las primeras semanas de vida, las arañas de la Trodectus mactans no exhiben el color oscuro característico de los adultos, en cambio, son casi transparentes. Sin embargo, permanecen dentro de la ooteca durante aproximadamente ocho meses después de la eclosión. Salen de la ooteca a principios de la primavera y, después de alrededor de 30 días en promedio, experimentan un proceso de muda para transformarse en adultos con plena capacidad reproductiva. Las arañas de esta especie son capaces de sintetizar un veneno altamente potente que puede causar daños en diversos sistemas del organismo humano. Este veneno es sumamente complejo y está compuesto por varias toxinas conocidas como latrotoxinas, siendo la latrotoxina su componente principal. Se estima que contiene al menos unas 86 proteínas altamente tóxicas, junto con enzimas proteolíticas. Clasificado como neurotóxico, el veneno de la Trodectus mactans afecta la transmisión de los impulsos nerviosos entre las neuronas. Los signos y síntomas que se presentan después de una mordedura de esta araña incluyen dolor en la zona de la mordedura, acompañado de inflamación y enrojecimiento, fiebre, vómito, sudoración excesiva, espasmos musculares, cefalea, taquicardia, delirios o temblores. Es crucial destacar que la gravedad de los síntomas está directamente relacionada con la cantidad de veneno inoculado en la mordedura. Algunos síntomas pueden ser más intensos que otros y el tratamiento médico adecuado es esencial para contrarrestar los efectos del envenenamiento. Las pautas de tratamiento para una mordedura por la Trodectus mactans se determinan según la gravedad del cuadro clínico presentado. En algunos casos, los síntomas pueden remitir por sí solos en aproximadamente una semana sin necesidad de tratamiento específico. Sin embargo, en situaciones más graves, se pueden seguir las siguientes pautas. Aplicación de antisépticos incoloros en la zona afectada y garantizar una adecuada ventilación. Uso de medicamentos, tales como analgésicos para aliviar el dolor, relajantes musculares para reducir los espasmos musculares y, en algunos casos, antihipertensivos para controlar la presión arterial elevada. Administración de protección antitetánica, dependiendo de las condiciones de la mordedura y del historial de vacunación del paciente. Es esencial destacar que el médico será quien determine las pautas más adecuadas para cada caso específico. La atención médica oportuna y apropiada es crucial para gestionar los efectos de la mordedura y prevenir complicaciones graves. Culminamos nuestra emocionante travesía a través del fascinante reino de la araña viuda negra con un profundo respeto por la singularidad de estas asombrosas habitantes de Norteamérica. Estamos seguros de que esta experiencia ha avivado la admiración y la conciencia sobre la importancia de preservar a estas cautivadoras arañas y su vital ecosistema terrestre. Hasta la próxima expedición, apasionados defensores de la vida silvestre.